Bueno, aquí me encuentro en Stanford, desde la capital del mundo, yo voy a montar lo que se dice la música en Party Time, aquí tranquilizando los nervios, me tomé un tiempo para analizar lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, aquí ando con mi manager, un par de amigos, y gracias al apoyo de ti, brindando a todos los medios internacionales, y gracias por que nos estamos tomando duro en las radios, en cada expedición, un saludo para el poquito sexy, el poquito más sexy de todo Honduras, y cuando llegue a Honduras, y ya tú sabes, voy a brindar contigo, y que te digo, se trataron los cartachos, se trataron los cartachos, se trataron los cartachos, bueno mi gente, yo los dejo, sin gusto saludar, porque vamos a estar bien ahorita, con el video, con el video, con el video, no dejar de llevar, y después de mismo, si Dios nos permite, nos gastamos de vida, estamos intentando hacer una película aquí en Estados Unidos, en Corea, y esperamos que tenemos una sensación de llevar y montar para que vivimos ahí en el mundo.